Me encuentro en San Carlos del municipio de Pasaquina, donde son varios de nuestros hermanos hondureños que ya lograron cruzar la frontera. Manifestaban que son muchos los que se han quedado principalmente todos aquellos que venían con menores de edad. Esta situación es bastante crítica, manifiestan que llevan muchas horas caminando y sin haber comido en todo el día, que solamente han pasado a agua y tal vez algún pan que les regalaron personas de buen corazón. Tengo cuatro años de estar desempleado, pescando con culichas, un tiempo, dos tiempos. Y no es que comida, un huevito, un frijolito, unas dos tortillas y ya. Y el gobierno, ellos se preocupan por ellos, todos los de cuello blanco. Nosotros el pueblo, nosotros los que vivimos en los pueblos, en el campo, nosotros prácticamente valemos madre. Porque mire, cuánto gana un diputado, gana más de 100 mil, como 120 mil lempiras, cuánto gana un fornalero. Solo gana 3 mil 800 y que va a ser con 3 mil 800 al menos usted sosteniendo una familia. La alza de precios en la canasta básica y en los servicios básicos, pues es algo que les ha afectado directamente a su bolsillo y que pues con los salarios no se logra sustentar para una buena vida o para vivir de una manera considerable. La libra de frijolito está a 30, los huevos están a 8 lempiras, ya no podemos comer nada. La situación que estamos pasando en el país de Honduras va, y yo me vine para sacar a mi familia adelante. Es triste dejar a mi, sigo a mi familia. Pero tengo la fe en Dios que vamos a llegar. No pierdo la esperanza que Él me va a ayudar en el camino donde vayamos y Él nos va a cuidar. Y gracias a todos los salvadoreños, necesitamos que nos apoyen, que somos hermanos y todo. Otra tristeza es que yo me vine con tres hermanos, con dos hermanos y una hermana. El motivo es que no las pasaron en la frontera porque no traían documentos, solo traían partida de nacimiento. Me puse a llorar y entonces a la misma vez le dije a Dios, Dios dame fuerza. Si por eso tú sabes por qué yo pasé, por qué ando en mi documento y si en caso tú me ayudas para llegar, tú me vas a dar fuerza para darme un buen empeño, buen trabajo para sacar adelante a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos. Y los quiero mucho, aquí de Salvador hasta Honduras, muchas gracias. Entre tristeza y sollozos, dejando hasta su familia, cientos de hondureños que cruzaron la frontera El Amatillo con la única intención de luchar para darle una vida mejor a sus seres queridos. Hacen el llamado a las autoridades para que no les obstaculicen el paso hacia su destino en Guatemala, pues las recientes lluvias, la falta de oportunidades y condiciones desfavorables les obligan a buscar otro país.